Nos encontramos en esta tarde aquí en el Club Cusa, donde hay muchísimo movimiento. Estamos con Carlos Coria y Marlén Navarro, que nos van a contar de qué se ocupan ustedes, de qué categoría y cómo están actualmente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo estoy en colaboración con la primera y su 16 del Club Cusa. Ok. Contanos a nivel deportivo, competitivo, en qué instancias se encuentran ahora. No, en el competitivo estamos bien, estamos parejos con todos los otros clubes. O sea, siempre estamos siendo amistosos y ahora el próximo fin de semana arrancaría el torneo. O sea, el 15 jugaríamos el primer partido de la liga que se está presentando ahora. Y, por ejemplo, hacen los entrenamientos aquí mismo en el club, ¿verdad? Sí, sí, los horarios tenemos, arrancamos 6 y cuarto para 6 y media hasta las 8. Bueno, hoy, Marlén, podemos decir que hay un día bastante fresco, pero tenés muchísima gente igual acá acompañándote a nivel deportivo y fútbol femenino, que siempre decimos, no, el fútbol femenino va siempre con mucho crecimiento. ¿Cómo están ahora? Por ahora, bastante bien. Bueno, hoy no hay mucho porque como empezó el tema de las clases y todo eso, bueno, mucho se le complica el horario, pero estamos bien. Somos un cupo bastante interesante. Tenemos dos categorías. Bueno, yo soy arquera la primera. Y, no sé, te puedo contar que es un equipo muy unido, lindo. Y después, nada, nos ayudamos entre todos y demás. Perfecto, perfecto. Marlén, contanos, por ejemplo, a nivel competitivo, digo, ustedes hacen amistoso también, digo, están en diferentes partidos. ¿Compiten con otros equipos femeninos? Sí, sí, hacemos amistoso. Hace dos fines de semana atrás hicimos con mucho equipo. Y, bueno, ahora empezamos la liga de cancha 11. Así que vamos bien ahí, apuntándonos. Perfecto. ¿Hay lugar para que más mujeres se sigan sumando? Sí, obvio. Sí, y hay cupos para la sub-16, que ya como van cumpliendo 14, 15, ya suben a primera, pero la sub-16 sí hay vacante. Igual que la primera, si se quieren sumar, pueden venir. Me encanta esto que hacen, ¿no? Porque además de lo que es, digo, competitivo y deportivo, se forman, ¿no? Grupos muy lindos. Sí, sí, lo principal que sea siempre unida, o sea, que no se separen grupos, o sea, porque sean de primera no se van a juntar con el sub-16. O sea, lo que tratamos es que el sub-16 sí va a jugar en primera, pero siempre hay que hacer una base para que vayan aprendiendo cómo es el roce en primera. ¿Costó el arranque después de la pandemia? Y costó un poco, sí, pero bueno, siempre se van sumando, así que eso es lo más importante. Chicos, muchísimas gracias, saben que están en pleno entrenamiento y nos dan un ratito de su tiempo, así que, bueno, esperamos volverlos a ver y los vamos a seguramente seguir visitando. Muchísimas gracias a los dos. No, muchas gracias a vos y, bueno, invitamos a todas las que se quieran sumar y acá van a estar abiertas las puertas del Club Cusa y serán bien recibidas. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.